Wikipedia es una enciclopedia de colaboración colectiva. Esto significa que uno es una enciclopedia muy parecida a la enciclopedia británica, que realmente dejó de funcionar, pero con un giro importante. Wikipedia es de origen público, lo que significa que cualquier persona que quiera editarlo puede hacerlo. Considera esto. Tradicionalmente, las enciclopedias, como las que puede tener en casa o en la biblioteca, fueron escritas exclusivamente por académicos que se consideraban expertos. Wikipedia, sin embargo, hace lo contrario. La plataforma en línea está diseñada para quien quiera contribuir, sea bienvenido. Esto es crowdsourcing. La práctica de invitar a un gran grupo de personas para que aporten información a un proyecto objetivo. Es similar al crowdfunding donde, tal vez, si estuvieras haciendo una película, podrías anunciar que excitaras donaciones de cualquier persona interesada en apoyar el proyecto, independientemente de si saben o no algo sobre la película. Es posible que haya visto proyectos como estos mientras navega por las redes sociales. Incluso, puedes haber donado a unos pocos. Pero el hecho de cualquiera pueda editar Wikipedia no significa que no haya directrices, estándares o niveles de control de calidad. De hecho, Wikipedia cuenta con voluntarios en todo el mundo que monitoren diligentemente la plataforma para garantizar que las entradas tengan un buen origen y no tengan errores tipográficos, etc. Eso es una gran responsabilidad. Ya que el sitio web recibe más de 374 millones de búsquedas únicas al mes, si quieres ayudar, eres más que bienvenido.